Me llamo Flor, el mensaje que le quiero dar al mundo entero es el siguiente, que las personas que vivimos con VIH creemos que somos discriminadas, nosotros creemos eso, pero en realidad no es cierto, ahora me doy cuenta que el estigma y la discriminación la hacemos por nosotras mismas y yo quisiera que muchos compañeros que viven con esa incertidumbre, de esa discriminación y esa estigma, pues se liberen de ese yugo tan grande que tienen y que salgan a ser unas personas normales porque somos unas personas como cualquier otra. Mi experiencia de ser fotógrafa fue muy emocionante, hubo alegría, tristeza, emoción porque tomé a mi madre, una foto tras foto, a mi esposo cuando nos casamos, el lugar donde duermo, ahora sí que mi rincón y la foto que a mí más me emocionó y me gustó mucho fue una foto donde estoy con mis nietos y eso sentí ahí el amor y el cariño de ellos. Gracias. 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 Gracias.